Esa paella, todo lo malo es a paella 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 Así empezamos la mañana, señores y señores ¿Cómo le va? Buenos días, 8 con 33 minutos Segunda parte de Vía de la Mañana Ánimo y energía, por favor Hay que ponerle al mal tiempo buena cara Y si no nos sentimos del todo bien hoy Ponerle lo mejor Que es mi caso, ¿verdad? Te cuento rosita de garganta Desde hace unos días yo creo que el frío de Tokio El cambio de clima Pero gracias a Dios es aquí, no medio allá Porque trabajar cuando uno tiene un malestar no es tan bueno Es incómodo Aquí me siento contenido, entonces es más fácil, ¿verdad? Pero hacer exteriores es incómodo Aquí nos cogemos, nos apapachamos y entre todos nos apoyamos Eso es lo más importante Muchísimas gracias, ¿cómo amanecieron chicos? Muy bien, gracias, muy muy bien, gracias Se chapa ya Miren qué guapa está, lo rey ¿Ese es como se llama? Honor a quien honor merece y aladero Tengo que agradecerle aladero Trensa libre, muy bien Trensa libre Está muy bien Amaneciste muy guapa, Lorena, el día de hoy Ale, ¿cómo amanecimos hoy? Igualmente Todo en orden Muchísimas gracias Sí, yo la verdad es que durante todas las semanas anteriores no he sentido frío para nada Y todo el mundo se queja del frío y todo No sé, me está llamando la atención Pero estoy muy bien en cuanto a temperatura, ¿saben? Es algo que quería compartir con todos Está muy bien, qué bueno Muy caliente Templado Templadito Porque hoy no hace tanto frío, ¿eh? Y hay solcito para los maestros que van a estar recorriendo, recordemos, concentración en el obelisco Y de ahí parten hacia la zona 1 capital Y vamos a ver cómo les da Lástima a los patógenos Hay que tomarlo en cuenta Pónganse entonces en tiempo, en consideración antes de salir de su casa Si ya está afuera, pues bueno, nada más la paciencia, ¿verdad? Eso es lo único que nos queda Así es Bueno chicos, sí, vamos a desayunar muy rico el día de hoy Algo calentito que acaba de salir de los reno ¿Qué rico se ve? Huele riquísimo ¿Qué se trata? Sí, tengan cuidado porque como dice Ricardo, está bien caliente Es una lasaña chapina Gracias a la cocina fusión Lasaña chapina, qué rico Las capas de carbohidratos son de la tortilla de harina Tiene jamón, tiene frijoles, chile pimiento, cebolla, champiñones En fin, muy rica Y lo rico está acá el aderezo que le puse entre el jamón y las capas Es un poco de la olivelli light Para darle un poco más de sabor, un poco más de humedad Y pues obviamente resaltar ese sabor delicioso Del que tiene el aceite de oliva, pues, cero grasas trans Y mucho omega 3 para esta preparación Queda rico, muchísimas gracias Gracias chicos, buenos días Gracias a Narelli Estamos disfrutando de estas delicias Deliciosas Y bueno, hablando de chapinas, hablando de desayunos chapines Ya se viene la Feria Chapina Ayer se realizaba el gran lanzamiento Para que usted se entere de este gran acontecimiento Y los empresarios presten atención Porque pueden participar de este gran encuentro en la ciudad de Los Ángeles Amigos de Viva la Mañana Amigos de Guatevisión Es un gusto para nosotros nuevamente Estar compartiendo con todos ustedes Todo lo que envuelve una actividad De que ya es tradición Porque año con año La Feria Chapina tiene la oportunidad De llevarles un pedacito de Guatemala A todos estos con nacionales Que añoran y que quieren disfrutar Año con año, como les decía De todo lo que la Feria Chapina y Gran Pabellón Centroamericano Van a realizar en esta ciudad Víctor, un año más Ya la decimoprimera edición De la Feria Chapina y Gran Pabellón Centroamericano Viene con todo Y estamos felices Estamos muy contentos Porque este año pues hay varios cambios Está la fecha Y nuevamente seguimos en la segunda La segunda ocasión Haciéndola en el Exposition Park de Los Ángeles de California Sin lugar a dudas, Víctor La edición número 10 El año pasado fue un éxito total Los primeros 10 años De la Feria Chapina Donde en esta primera oportunidad De estar en el Exposition Park Hubo lleno, total Muchas actividades Muchas cosas muy bonitas Donde las familias guatemaltecas Y centroamericanas Tuvieron la oportunidad De justamente eso Disfrutar cada una de ellas Y esta edición Me imagino que no va a ser la excepción Definitivamente Nosotros el año pasado Pues tiramos la casa por la ventana Era nuestro décimo aniversario 10 años de estar llevando Ese pedazo de Guatemala A nuestra comunidad ¿Cuál es el reto, Víctor Para este 2015? Mira, comercialmente hablando Nuestra meta es llevar Más de 200 empresas Que vengan a exponer Sus productos y servicios A nuestra comunidad guatemalteca Y centroamericana Estamos en la línea También de seguir Con la segunda ocasión De hacer el festival artístico Porque vimos que nuestra gente Mostró mucho respeto Y mucha aceptación Hacia nuestro artista nacional También estamos viendo La segunda ocasión De hacerla en la Exposition Park Que es una ubicación La estamos viendo Muy idónea Muy... Yo diría que muy eficiente Para el andamiaje De toda esta organización Lo que es Feria Chapina Juan Luis Definitivamente El año pasado La edición número 10 2014 Un año emblemático Que marca de verdad Una fecha importante En la celebración De todos los centroamericanos De todos los guatemaltecos Que radican en los Estados Unidos Que se la pasaron De maravilla Porque de verdad Es que de verdad Se fue un evento Que se saltó la barda Y este 2015 En la edición 11 No puedes dar menos Si definitivamente Yo creo que los 10 años Fue ya un punto En el cual la fruta Estaba en su momento Y la queremos seguir Manteniendo en el momento Innovando siempre Este año tenemos Grandes innovaciones En la feria Va a ser del 9 Al 12 de julio En una nueva ubicación Dentro del Exposition Park El objetivo de la feria Es llevar Guatemala A los Estados Unidos Hemos hecho ya Un trabajo preliminar En estos días En el interior de la república Y esperamos una presencia Muy fuerte Del departamento De Sololá Con unos expositores nuevos San Antonio Aguascalientes También está participando Así es que Tenemos una gran mezcla De pequeña Mediana Y grandes empresas Y la oportunidad Me imagino que todavía Está abierta entonces Para que las personas Para que las empresas Puedan sumarse A este proyecto Y agarrar su stand E irse Y disfrutar De la feria de chamina Si En este momento Estaba viendo El mapa De la feria Ya hay un número Bastante de reservaciones Así es que Como que hay que apresurarse Para obtener Todavía un buen stand Bueno Muchísimas gracias Vamos a estar Entonces ahí pendientes Y nos vemos por allá Nos vemos por allá En Los Ángeles Claro que Y bueno Y seguimos nosotros Con más aquí en Viva La Mañana Compartiendo con ustedes Todas las increíbles noticias Que tiene la edición Número 11 De la feria de chapina Y Gran Pabellón Centroamericano El lanzamiento Señores y señores Ya saben A partir del 9 Y hacen una fecha Interesante ¿Verdad? Ahí vamos a estar Compartiendo Siempre compartiendo Con las personas Que están por allá Qué alegría Qué rico está el tecito Con miel Manzanilla con miel Para suavizar la garganta ¿Verdad? Más tarde Un jengibre con miel Y te vas Un jengibre también Uy le encanta usar el jengibre Es muy rico Muy rico Pero dice que el jengibre es crudo A pesar de que es un poquito fuerte Cuando uno lo raya ¿Verdad? Pero es rico Da muy buen resultado Y allá comimos muchísimo jengibre Esto Hablamos, Ale, del mundo de los espectáculos Vamos a hablar de Lib Tyler En este momento La hija de Steven Tyler El vocalista de Aerosmith Que está embarazada Ya en una etapa pues Casi final de su embarazo Y se ha decidido fotografiar En lencería Y otras fotografías muy íntimas Que ha querido compartir En redes sociales Me parece una mujer linda Linda Es guapa Es guapísima Creo que fotografía mejor De lo que es en persona ¿Será? Me parece que sí Es muy buena fotografiando Ah, pues ha de ser ¿Verdad? Porque la verdad es que se mira Muy muy bonita Está poniendo fotografías Muy personales De sus libros Que está leyendo De los zapatitos Para su bebé Y demás Son fotografías Que ella ha tenido a bien Pues como les digo Publicar en redes Su apetito un poco voraz Bueno, ya la veo De las nuestras Alimento de embarazada No se sabe todavía Va a tener una nena Aparentemente, efectivamente Y seguramente Va a ser igual de guapa que ella Seguramente Ahí está con su pareja Y todo Así que bueno Está muy muy contenta Ella ya tiene un hijo De nueve años Milo Con su ex Royston London De quien se separó En 2008 Y aunque espera Convertirse en madre Nuevamente en mayo La guapa actriz Demostró que en esta foto Y con esas fotos Está más radiante Que nunca Miren esa panda Está muy linda Le sienta muy bien El embarazo a ella La verdad que sí Se ve muy bonita Sus facciones faciales Valga No se alteraron para nada No Está igual Lo increíble Lo increíble es que Ella siendo tan guapa Siendo modelo también De marcas muy importantes De perfumes Y su papá no es tan agraciado Su papá es bastante Bastante Salió a la mamá Salió a la mamá Salió a la mamá Bueno hablando de guapas Talía Una mujer que cada vez Está más bonita también Me parece que al igual Que Jennifer López Y otras famosas Los 40 Le sentó perfectamente bien ¿Cuánto tiene Talía? 43 45 cumple este año Ella va con ella Del 70 Pero miren de verdad Encantadora Lanza su nueva línea de ropa La lanzó para Macy's En Estados Unidos Wow Ropa muy de ella O sea la vemos Vemos a Talía En cada modelito En cada uno de los estampados Y todo Para mujeres de talla grande De talla mediana Y demás Y tenemos declaraciones Porque para Facebook Sus amigos facebookeros Ella tiene un agradecimiento especial Porque es Le dieron una cobertura muy especial A su lanzamiento de ayer en Macy's Talía Pues nos decidimos Por hacer este fashion show En Facebook ¿Por qué? Pues porque son mi familia gigantesca Que me alegra cada día Que me hacen sentir feliz Con cada uno de sus comentarios Que los leo todos Cualquier cosa Tanto de mi carrera De mi trabajo Como de mi vida personal De mi vida privada Con ustedes Porque somos eso Somos compañeros de vida Y nos encontramos En esta plataforma Llamada Facebook La verdad está bonita La verdad Está muy linda La colección Ella está preciosa Increíble 14 años de casada Dos hijos ya Más feliz que nunca Y como lo dice ella Ella no encontró A su príncipe azul Sino que encontró A un rey A un rey Así es como lo llaman Tomia Motola Que era un hombre Que había un recorrido Personal importante Y con otras artistas famosas Y todo Que con hijos grandes También él Él rehizo su vida Con Talía Por decirlo de alguna forma Y están muy felices La verdad es que Hace 14 años Que son una pareja Acarameladísima Por todos lados Ya están los Y es para linda la ropa Linda la colección Y está la ropa Y está la ropa Para Macy's Para Macy's Muy bien Y bueno ¿Se acuerdan ustedes De la épica escena De Rocky La película Pero donde él sale Corriendo en las calles De Filadelfia Y llega a un monumento Sube a unas gradas Aguérdense que él estaba En su propio chale Que todos lo intentamos Ser alguna vez Fue como en feria Vamos a ver la escena Quiero que viene la escena Porque es una escena Emblemática del cine Estadounidense Porque él sube A estas gradas Sube a este monumento Se lo fija Como una meta personal Porque está entrenando Para pelear Y lo logra Llega ahí hasta el final De este Creo que es la biblioteca De Filadelfia Si no estoy mal Y llega al final Y llega al monumento Y es su triunfo personal ¿No? ¿Se acuerdan de la escena? De la música Tienen que verla Se pinta muy fácil Ahí está Pues mucha gente Llega a este lugar A tomarse la foto Como quien dice Chaga Este es el lugar Donde Rocky Corre Sube las gradas Y todo esto Se encontró ahí Resulta que unos amigos Estaban ahí Tomándose la fotografía Y se encontraron Al propio Silvestre Y se tomaron Y la foto Con él Ahí está O sea Imagínate llegar al lugar Y encontrarte a Rocky En persona Que bonito O lo que queda de Rocky Pues pero Y el que hace ahí Lo que queda de Rocky Pobre mía No es que si Si le dieron duro Pero es que ya está grande Es que el talón Tiene como 65 Si por ahí No así está grande Si pero si pareciera Que la cara Le quedó así como De boxeador O sea Si 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 Pero sigue Sigue siendo él Si lo revés en la calle No sé Que es Rocky ¿Verdad? Que bonito Un hombre que Rocky le cambió la vida Casi indigente Salón en esa época Vendió el guion Se lo compran Lo dirige Y se vuelve una película De culto Luego de eso No hizo nada más importante Excepto Rambo Pero esa película Bueno Rambo le fue re bien Si pero Rocky le cambió la vida El es un boxeador nato O sea el que dice yo Soy Rocky Mi rollo es el boxeo Rocky Balboa Muy bien Ahí está Y para Bueno veíamos recién Las modelos Italia que se mantiene Fantástica Yo creo que ya tiene Un secretito ¿Verdad? Que usted quiere compartir Con nosotros ¿Cuál es? Yo no sé cuál es ese secreto Es 4-3-2-1 Chicos ¿Sí? Porque sabemos que En este 2015 Nos trazamos diversas metas Y queremos pues bajar Esas libritas de más O quizás mantenernos Más saludables Pues sí 4-3-2-1 En línea Es este tratamiento Especial para todos ustedes Y que viva la mañana Junto a 4-3-2-1 En línea Tienen un regalo Porque es el tratamiento europeo Líder en adelgazamiento El mismo que también Constantemente recomendamos Aquí en Viva la Mañana Y él moviliza la grasa Nos quema calorías Elimina de nuestro cuerpo El exceso de la grasa Elimina nuestras toxinas Y lo realiza De la manera más natural posible ¿Les gustaría a ustedes Ganar un tratamiento? No, gustaría Sí Pues bueno Lo mejor y lo Lo bueno es que es más fácil La buena noticia Lo único que tienen que hacer Es muy sencillo Las instrucciones Mandar peso Al 39-30 Y se podrán hacer A creadores de un tratamiento Pues totalmente gratis Para que bueno Empiecen a cuidar de su cuerpo De la mejor manera Y de la manera más natural La palabra peso Porque hay gente que va a decir 40 libras No, el mandar La palabra peso Por favor Esos datos Resérveselos Pero sí Para poder bajar Y mantenerse saludable Peso al 39-30 Muy muy fácil Y serán dos ganadores Los dichosos De este tratamiento Buenísimo 4-3-2-1 Señores y señores Depura, limpia Ayuda Que su organismo Se sienta bien Y baja libras Peso al 39-30 Y se lleva un gran tratamiento Para las que deben estar ahorita Y que deben necesitar Este 4-3-2-1 Casi cuenta regresiva Son los meses Ayer fue la preliminar Así es Bajo un régimen Así muy muy estricto Definitivamente En la preliminar Ya se eligen o no Las finalistas En la preliminar Sirve para los jueces Para verlas a ellas En escena En escenario Cómo se ven ellas Ya en el show El mero evento Es el domingo El 25 Realmente la preliminar Es muy muy importante Y me atrevo a decir Que es la parte más importante Del certamen Porque es el momento Donde pueden ellas compartir Con los jurados calificadores Y ahí vemos En pantalla Algunas de las candidatas Ya listas Para Miss Universidad 2015 Y ahí vemos